Bueno, momento de ver la nota que Pablo hizo con Jonathan Cristaldo. Que, la verdad, yo particularmente no tenía claro que había sufrido momentos bravos en su vida. Es cierto lo que hablábamos con Pablo antes del comienzo de la nota. Uno tiene la idea, jugador de primera división, que ha jugado afuera, en Europa y en otros lugares, con un buen pasar económico, ya tiene la vida resuelta. No, no es eso. La vida no pasa nada más por tener un billete más o menos en el banco, y si no lo va a contar Jonathan en un reto. Es que no es una historia de un futbolista, es una historia de una persona que sufrió algunas depresiones y graves problemas. La verdad que yo llevo muchos años haciendo entrevistas, y hace mucho no me pasaba que una entrevista me marque, y hace mucho no me pasaba que un futbolista varias veces se quiebre a punto de llorar en una nota. Bueno, esto es otro tema, esto es Planeta Gol, y este es el Churri Cristaldo. Churri Cristaldo. Churri. Pablo. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Bien. ¿Yonatan o Churri, te digo? Jonathan me suena a colegio, cuando me retaban, no sé, sí, sí. Churri más cercano. Churri, sí, sí, sí. Pero Churri viene de Churrasco. De Churrasco. ¿Y no te gustaba Churrasco? No, no, no me gustaba cuando me decían Churrasco. ¿Viene de tu abuelo, ¿verdad? De mi abuelo. ¿Y Churri, sí? Churri, sí, sí. Me gusta, me gusta. Suena más simpático, como que rompes el hielo. Claro. Se te ve contento, ¿no? Se te ve bien. Estás, este, casi como que rejuveneciste en el buen sentido de lo humano y de lo futbolístico en Racing, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estoy pasando un lindo momento. El equipo está muy bien y eso ayuda bastante. Hace poco hice un gol de nuevo. Vamos primero. Físicamente estoy en mi mejor momento. Creo que ni cuando tenía 20 años estaba bien. Mira vos. Y eso se da porque de acá estás bien. Sí, sí, sí. La cabeza manda todo. Y ahora se te ve bien, pero a mí me llamó mucho la atención escucharte que en algún momento no estuviste nada bien. Que, bueno, las cosas no estaban bien. ¿De lo anímico era? ¿O de lo futbolístico? ¿O todo junto? Todo junto. Todo junto porque si no estoy bien anímicamente lo voy a demostrar en lo futbolístico. Y era lo que me pasaba a mí. Estar mal psicológicamente no estaba... Mi cabeza no estaba bien en ese momento y lo pagué los últimos seis meses en VL que estuve. Y también, bueno, después yo creo que fue muy bueno para mí estar seis meses parado. ¿Sí? Sí, sí. Fue muy bueno. La verdad porque ahí me pude... Pude darme cuenta de muchas cosas. Desde que... El hecho de... Primero arreglar mi cabeza. A poder arreglar mis cabezas. A arreglar mis cosas. Fuera de fútbol, ¿no? Sí, claro. Hablando fuera de fútbol. Obvio, obvio. Arreglar mi cabeza para después ponerme a pensar y decir qué es la verdad lo que quiero hacer y lo que me hace bien. Por ahí antes si tenía problemas, como lo pateabas o lo solucionaba de otra manera. O inconscientemente por ahí trataba de esconder mis problemas. ¿Los problemas eran familiares? Sí, un poco de todo. ¿Maritales? No sé. Un poco de todo, sí. Un poco de todo, una mezcla de cosas. Una mezcla de cosas. Y la verdad que a mí me afectó, me afectó mucho. No estabas bien en lo personal y obviamente no rendías en lo laboral que era dentro de la cancha. Sí, sí, sí. Llegué días que no tenía ganas de ir a entrenar. ¿Directamente? ¿Y qué hacías? Directamente. Iba a entrenar pero no... Estaba mi cabeza, estaba en otro lado. Yo soy... Me gusta estar en que las cosas estén siempre bien, con todo, en todo sentido. Entonces cuando algo está mal me influye mucho en mi vida. Como mi escape era comer, la verdad. Era comer y a veces hasta tomar. Era como lo que sentías que te podía dar cierta libertad, que te hacía olvidar alguno de los problemas que tenías. Sí, sí. Me hacía olvidar y pensar de que... como que salía de mi cuerpo. ¿Sentías que estabas deprimido? ¿Tenías depresión? Sí, sí. Sí, sí. Tenía depresión, sí. Incluso me llegó a pensar que si era feliz jugando al fútbol también. Eso también me planteé en mi cabeza. A los 29 años. Sí. O menos, 28 años cuando tenías. Sí, ahí tenía 28 años. ¿Qué te pasó un día manejando? Manejando había, tenía una discusión con, bueno, muy fuerte con mi pareja en ese momento y ya no aguantaba más, ya no aguantaba más y quería desconectarme de mi cuerpo. Quería salir, quería terminar con el sufrimiento, digamos. Sentía mucho sufrimiento en ese momento y quería apagarme, como si fuese a dormir, cerrar los ojos y no sufrir más. Y bueno, en ese momento justo me acuerdo que estaba hablando con mi psicóloga y ella me tranquilizó y la verdad que todo lo que soy hoy en día se lo debo a ella. Y estoy muy agradecido de haberla conocido y ella sabe por todo lo que yo pasé y sabe todo lo que sufrí también. Pero siempre le digo que ella me salvó la vida. Mirá. Que ella me salvó la vida y que la verdad que cada vez que la veo, que estoy con ella me tranquiliza mucho. Me hace muy bien. Y sí, hasta te emociona, mirá. Che, ese, ese, ese. La verdad que sí porque son momentos muy fuertes que uno tiene en su vida. Cuando estaba mal, estaba mal con todo, con mis amigos, con mi familia, con mis viejos. No quería atender el teléfono. ¿Directamente? No atendía el teléfono. ¿Te pasó esto de quedarte en la cama tirado, no querés levantarte? No atendía el teléfono. Eso sabés qué triste es para mí. Recuerdo que me llamaba mi mamá y no... no tenía el teléfono, mis amigos también. Y mi gran problema era que no contaba nada. Y vos sabías que era tu vieja encima. Sí, sí, sabía. Pero no podías. Y por ahí cuando estaba mal también, me acuerdo en Ucrania, a ellos les decía que estaba muy bien. Y por ahí yo sufría. Mirá vos, les mentía para que estén felices ellos. ¿Y vos? Y yo estaba mal por dentro. ¿Por eso y vos? Yo pensaba que los problemas míos los tenía que solucionar solo yo. Claro. Que era... No necesitabas ayudar. Sí, que no necesitaba ayudar. Y ese fue mi gran error. ¿Qué es la felicidad para vos? Hoy en día, felicidad es compartir una comida con mis amigos Lomas Amor, a ir allá, verlos jugar a ellos. Porque ellos siempre me venían a ver jugar a mí. Y hoy, la verdad, ir a mi barrio y ver ahí como jugar a ellos también me hacen muy feliz a mí. Comer un asado con mis viejos, disfrutar de mis hijos. La verdad que era muy chico y no lo disfrutabas. No lo disfrutaba. Estaba ahí y no estaba. No estaba. Esta cancha, esta gente, este plantel, este club, ¿te devolvió la vida? Muy. La verdad que hoy en día Racing genera muchas cosas para mí. No solo desde el presidente hasta Diego, hasta el Chacho. La verdad que me dieron una oportunidad sensacional. Y estoy muy agradecido y yo siento la necesidad de que se lo tengo que demostrar día a día. Desde acá, yo te agradezco por la nota, por la sensibilidad y porque, bueno, cuentes un poco de tu historia que a muchos pibes puede ayudar. Yo creo que cada persona tiene su tiempo y tiene su maduración. A mí, la verdad, con todo lo que estoy viviendo y cómo me abrió la cabeza pasar por un momento malo. Porque yo, si no hubiese pasado por ese momento, hoy no pensaría así. No pensaría como estoy pensando hoy en día. Y quedar libre de Vélez me ayudó mucho también. Primero para mentalizarme como persona, poder crecer y poder darme cuenta de que estaba haciendo las cosas mal. Porque yo estaba haciendo las cosas mal. Sí, pero aprendiste de lo malo. Para cualquier otro que de haber quedado libre era una cosa más dentro de todas las negativas que te pasaban. Y vos lo tomaste como un aprendizaje. Sí, sí, lo tomé como un aprendizaje y que me di cuenta que estaba haciendo algo mal en mi vida. Que tenía que cambiar en algo. Tenía que cambiar en algo. Y cambiaste. Y cambié. La verdad que sí. Qué bueno, qué bueno que haya zafado a tiempo, ¿no? Porque eso de, me quedo con esa frase, cambié, cambié a tiempo. Porque la verdad que, además por lo que contaba, fue bastante el tiempo en el que estuvo mal. Hablaba de Ucrania, hablaba de Vélez. O sea, no fue una cuestión de un par de meses. Se nota en su discurso también que ha hecho mucho análisis, ha hecho psicología. Mucho psicólogo habiendo trabajado ahí. Y está buenísima la nota, sobre todo, porque yo particularmente no conocía esta parte de la vida de Cristaldo. Y insisto con algo, ¿no? En general, el ingenio popular, o en general, el imaginario popular es... El jugador de fútbol está salvado, no pasa nada, tiene la plata, qué sé yo. Todos tenemos problemas. Todos, ¿eh? Sí, sí, obvio, obvio. Todos, todos tenemos problemas, hasta los que por ahí tienen una vida más acomodada de lo económico y no pasa. La solución no pasa por ir al banco y sacar un dinero. Eso soluciona algunas cosas. Otras, las profundas, las importantes, como las que tuvo Churri Quistaldoro. Bueno, nos quedamos hablando un ratito largo después de la nota. Y él me decía esto de... Y que muchos le decían, vos sos millonario, no podés tener problemas. O vos tenés dinero, no podés tener problemas. Como decía, vos sí tenés problemas. Él le dijo un par de frases como estaba y no estaba en algunos lugares. Y dijo algo que me quedó marcado también que tiene que ver con... Iba a mi casa y agarraba el celular y me ponía a ver las redes sociales. Y estaba en Instagram o en Twitter, pero no estaba con mi familia, no estaba con mis hijos. Claro, claro. Y perdí tiempo. No estaba con mis hijos por estar en las redes sociales, por estar en otra cosa. Bueno, yo le dije, me parece que eso lamentablemente nos pasa a todos. Sí, sí, sí. Nos pasa a todos, no es un futbolista, no. Lo que pasa es que él tiene una vida pública, tiene una vida mucho más expuesta. Y la verdad que abrirse de la manera que se abrió después de muchos psicoanálisis también está bueno para el que está pasando por más momentos para tratar de cambiar ese destino. ¿Sabés qué está buenísimo? Que se dio cuenta de todo eso. Claro. Y lo pudo modificar, lo pudo cambiar. Y por eso lo cuenta. Por eso yo creo que no lo puede contar ahora. Se nota que, curado, pero sí que esos momentos los pasó. Esos malos momentos los dejó atrás. Sí, yo creo lo mismo que vos. Yo creo que lo cuenta ahora porque ha pasado esos malos momentos. Igual me llamó la atención como él, hablando un poco el tema y profundizando la historia, él se iba quebrando porque no es fácil, no es fuerte que tres o cuatro veces un futbolista profesional se quiebre a punto de llorar en una nota. La verdad, nosotros de acá, yo de acá le deseo lo mejor. Le dije ayer, me hice hincha de Cristaldo porque quiero que le vaya bien a un tipo que se nota que es buen tipo, se nota que es buena gente.